Es tiempo de cantos y de alabar, la paz ha llegado a la humanidad. Unamos las voces en bella canción, pues nos ha nacido Jesús salvador. Cantemos el niño y donde durmió, de José y María y del viaje a Belén. De los pastorcitos que fueron a ver, de ángeles y el foro celestial. Los ángeles cuentan que Cristo nació, tan bello es el canto, tan bello es el sol. Un cielo sin tierra se oye canción, resuena la historia, pues Cristo nació, tan Cristo nació. Un cielo sin tierra se oye canción, resuena la historia, pues Cristo nació. Gracias. Un cielo sin tierra se oye canción, resuena la historia, pues Cristo nació, resuena la historia, pues Cristo nació.